Andrea, ¿el fiscal se le está yendo la mano? Pues sí, esa es la pregunta que estamos haciendo y por eso queremos saludar a esta hora a los dos participantes de este debate, María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico, buenas tardes. Buenas tardes, Andrea, muy buenas tardes a todo el equipo técnico de la W y a todos los oyentes, como siempre, un gran abrazo. A ti también, Pablo, un gran abrazo. Gracias, y también saludamos a José Vicente Carreño, él es senador del Centro Democrático, buenas tardes. Andrea, buenas tardes a todos los oyentes de este presencioso medio, a la senadora Pizarro, y a todos los oyentes, muy buenas tardes desde Arauca, los saludo con todo cariño. Bien, bien para ti. Gracias a los colegas que además ya reinician a toda marcha, ¿no? El año ya arrancó. Sí, en el Congreso de la República, pues bien, queremos mostrarles este recuento de lo que ha sido, pues, una andanada de críticas del fiscal general Francisco Barbosa, que está aún un mes de dejar su cargo, y pues que ha dicho estas declaraciones bastante fuertes en contra del presidente Gustavo Petro. Repetimos el video que van a encontrar a las tres de la tarde, ¿no? A las tres de la tarde en todos los canales digitales de la W. De esta entrevista de Joana Fuentes y de Lucas Pombo al fiscal general Francisco Barbosa en de par en par. Esto fue lo que dijo. Yo aquí me he encontrado que yo no tengo a ningún presidente al frente. Esa es la gran diferencia. O sea, un presidente que lo que hace es pensar en contra de la institucionalidad. O sea, yo me levanto a ver trinos que me da mi directora de comunicaciones y veo cinco trinos, cuatro trinos contra la fiscalía diciendo que no hay cifras que son falsas, que las cifras no existen, que la fiscalía es un templo de la criminalidad, que la fiscalía... Pues yo me pregunto digo, parece como si fuera un bloque de disidentes de las Farc escribiendo contra la fiscalía. Y esta fue otra de las respuestas que entregó a de par en par hoy la transmisión a las tres y treinta de la tarde en todas las redes sociales de la W. Esto dijo el fiscal general. Yo creo que el doctor Germán Vargas terminará después de darse cuenta de lo que va a pasar, saldrá. Y va a decir, pues no, yo yo de buena fe entré y pues pude haber sido, pues me equivoqué, pero pero o entré bien y y me di cuenta que no iba para ningún lado. Esto no va para ningún lado. No va para ningún lado. Tenemos reformas a granel que no han salido. Bueno, senadora María José Pizarro, ¿qué le responde usted al fiscal general que dice que el presidente Petro Trinando parece de las disidencias de las Farc? No, es que no es solamente lo que les dijo en de par en par, sino es lo que ha venido diciendo los últimos días y es de un irrespeto absoluto por el presidente de la república que fue electo democráticamente. Él no llegó a la presidencia de la república a través de una terna, de una terna presentada, entre otras, por un amigo muy cercano. Él llega a la presidencia de la república porque tiene el respaldo popular de millones de colombianos y de colombianas. Ganó las elecciones. Que no haya institucionalidad, pues me parece un despropósito absoluto, porque puedes estar uno de acuerdo con quienes hoy en este momento están en el gobierno, pero lo que tú no puedes hacer es dedicarte a hacer política, utilizar la fiscalía para hacer política, que es lo que ha estado haciendo el fiscal general de la nación en los últimos días, no? Por no decir meses, porque llevamos un año denunciando este tema, sino además salir con todo tipo de, pues digamos, ya no es de improperios, sino además mentiras absolutas. Entonces, yo lo que me pregunto si es más bien utilizar la figura del presidente de la república, utilizar su, digamos, criterio político y esa oposición a esa postura política para encubrir la ineficacia propia del fiscal, la desinstitucionalización de la fiscalía general de la nación, la no separación de poderes, porque así ha actuado la fiscalía general de la nación y no ahora. Esto lo estamos diciendo desde que nosotros mismos estábamos en la oposición, vulnerando el estado social de derecho, utilizando su cargo con fines políticos y además, pues, graves problemas de seguridad y justicia, que también son su responsabilidad, que son la justicia es responsabilidad del fiscal general de la nación. Entonces, yo no quiero recordar aquí, o más bien, podría yo aquí recordar escándalos de de todo tipo que han girado alrededor de 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 la gestión del fiscal general de la nación, pero hay unas cifras que sí son muy preocupantes, la impunidad alrededor del noventa y cuatro por ciento, eso quiere decir que noventa y cuatro cada cien casos se encuentran en la impunidad, en el feminicidios, noventa por ciento, las cifras de de abuso sexual contra menores, niños y niñas, pues también son absolutamente espeluznantes, no han no han no se han reducido apenas, eran del noventa y ocho por ciento, viajes familiares en medio de la pandemia, la contratación a dedo de la Universidad Sergio Arboleda, el uso de funcionarios públicos de aseo para 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 hacer aseo en su propia casa y el hecho de que los escoltas pasaran a sus a sus perritos, no a sus mascotas, así que yo no sé y frente a eso pues yo no he visto ninguna actuación eficaz por parte de los entes de control que también deberían estar investigando este tipo de cosas, entonces la niña política, callita de asa, lo que ha sucedido alrededor de la vicepresidenta implicada por narcotráfico, lo de Fernando San Clemente, que fue un escándalo por el tema de la narco finca, en que quedó los ochenta y tres homicidios del paro, el desfalco a Mintic, el cartel de las marionetas, la operación en Putumayo que nosotros denunciamos, yo denuncié siendo representante a la cámara y además nos dieron la razón después la justicia nos dio la razón, pero frente a esto, pues es más, hay serias interpelaciones por parte de organismos internacionales por lo que no hizo en su momento. Todo lo sucedido alrededor de Odebrecht, recordarán que hace muy pocos meses hice un debate sobre Odebrecht, quién es el funcionario tres, qué sucedió con las investigaciones, a pesar de que en Estados Unidos, ante la justicia norteamericana, el Departamento de Estado, el grupo Sarmiento Arángulo acepta que tuvo responsabilidad y que sobornó funcionarios, altos funcionarios colombianos, aquí no ha pasado absolutamente nada, y lo máximo que dijo el fiscal es que tendría que viajar y echarse un paseíto por Estados Unidos para entender bien las implicaciones de lo que había asumido el grupo Sarmiento Corti colombiana allá en Estados Unidos y que aquí no hay ninguna investigación seria, el desfalco a los fondos de paz, las declaraciones de Salvatore Mancuso, dónde están las investigaciones detrás, lo que sucedió con la ida Merlano, el caso de Uribe, de Óscar Iván Zuluaga, las amenazas en contra de Daniel Rojas, de otros funcionarios del Estado, las mismas amenazas en contra del presidente de la república, entonces yo aquí te puedo, te puedo, y entonces es lo que genera es un escándalo, sí, para no tener que enfrentar las cifras y el resultado de su propia gestión, entonces prefiere tildar al presidente Petro de un bloque de disidencia, tildar al presidente Petro casi que igualándolo con Pablo Escobar, escobar, hágame el favor, el tamaño de irrespeto, cuando estamos hablando de un firmante de un acuerdo de paz hace treinta y cinco años y que estaba en la institucionalidad, ¿Sí? Entonces, y si la verdad me parece que no sé, bueno, yo sí, bienvenida a la prensa que ha sido capaz de cuestionar este tipo de declaraciones, así como cuestionamos cuando todos tal vez tenemos alguna expresión fuera de todo, pues en este Senadora, permítame un momento, porque usted mencionaba el video de que en el que hace referencia el fiscal a Pablo Escobar, y ya se lo tenemos, pero quiero también darle la palabra a a José Vicente Carreño, el senador del Partido Centro Democrático. Senador, para usted esto es campaña política o defensa de la institucionalidad, como dice el fiscal. No, a mí la verdad es que el presidente se equivoca en ese tema, el fiscal ha sido un hombre, es un hombre gallardo institucional, que hace su trabajo, yo no lo veo haciendo política cuando sale a contestar unos temas que le corresponden. Además, tenemos que recordar que el presidente inicia su gobierno atacando en este tema la institucionalidad que representa hoy esa rama del poder público que representa el señor fiscal. Yo le quiero recordar al presidente de la república que hoy el país sigue escuadernado. Miren lo que está pasando especialmente en los últimos días. Acaban de asesinar, precisamente secuestran a un firmante de la paz, precisamente, María Pizarro, y asesinan a sus dos escoltas que muy seguramente también serán firmantes de la paz. Pero también le recuerdo que acaba de suceder en Arauca, por ejemplo, en donde estos grupos anárgen de la ley que hoy negocian con el gobierno, que hoy están sentados, supuestamente, en un sesión de diálogos, acaban de interceptar una ambulancia de la Cruz Roja violando todo contexto internacional del derecho humano, de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, en donde bajan a unos heridos, se secuestran a los tripulantes de la misma, de esta ambulancia, que goce de todas las garantías, que usted lo debe saber así, y el país se escuadernan todos los días asesinatos en las regiones del país. Departamentos que estaban controlados, que la fuerza pública tenía controlado, hoy como el Meta, por ejemplo, vuelven las disidencias o atacan, atacan a plena luz del día, se presentan asesinatos en todas las regiones del país. Entonces, yo creo que el presidente tiene que dedicarse a organizar la casa con las instituciones, con la fuerza pública, y no atacar las instituciones que hoy trabajan, como el tema de la fiscalía. Me parece que se ha dedicado a otras cosas y no a ordenar la casa del país, hay que volver a cuadernar. El fiscal hace un trabajo serio, todos lo hemos visto. Lo que pasa es que al presidente no le gusta que salga el fiscal a contradecirle con todos estos hechos que todo el país conoce. Bien. Mire, a propósito de esas declaraciones, porque no solamente esta que dio a de par en par a nuestros colegas de la W, que recordemos la transmisión será hoy a las tres y treinta en todas nuestras redes sociales, sino también a los colegas, por ejemplo, de RedMás, al director de este espacio informativo noticioso, Giovanni Celis. Muchas veces considera que se puede romper la institucionalidad del país, radicalmente yo creería que Colombia tiene la posibilidad de ser un país resiliente, hemos vivido momentos difíciles, pero hoy desafortunadamente, si hace veinticinco años, el país lo puso en jaque, Pablo Escobar no lo está poniendo en jaque Gustavo Petro. Muy fuerte lo que acaba de decir usted, porque es el presidente de la república. Es que el problema de él es que no ha asumido su rol de presidente de la república, entonces Colombia ha tenido momentos muy difíciles. Pablo Escobar puso en jaque al país, el cartel de Cali puso en jaque al país. Gustavo Petro está poniendo en jaque al país. Pues yo quisiera preguntarle a María José Pizarro, a la senadora, sobre este caso que no es un hecho nuevo. Recordemos que en el pasado también el procurador Alejandro Ordóñez, estando en ejercicio de sus funciones, en su administración, pues hacía campaña política y finalmente terminó lanzándose a la campaña presidencial sin que tuviera éxito. Debería existir de aquí en adelante un control para que los funcionarios, los de los organismos de control, los jefes de los organismos de control no lleguen a ser candidatos y se dediquen durante su ejercicio de funciones a hacer campaña política. Pues mira, lo primero es que si tú, yo yo solo quería antes de responder tu pregunta una una aclaración que me parece muy importante para la opinión pública. Tú cómo combates la corrupción, cómo combates la inseguridad, cómo combates los grandes males que aquejan a la sociedad colombiana. No lo vas a hacer únicamente implementando una política de seguridad, sino además, y esto esto está clarísimo, es garantizando que la impunidad deje de ser la reina de la justicia colombiana. Es decir, cuando tú tienes niveles de impunidad tan altos, 94 por ciento de los casos, 94 de cada cien casos, pues por supuesto siguen existiendo y es casi que una carta blanca para delinquir, una carta blanca para abusar de niños y niñas, una carta blanca para seguir robando los recursos públicos del país. Así que lo primero que desestimula el actuar criminal es precisamente que eso tenga castigo. Sin castigo, pues básicamente nunca vamos a tener unas mejores cifras de seguridad y no vamos a tener unas mejores cifras de lucha contra la corrupción. Por supuesto que esto tiene que ir articulado y por eso ahí es tan grave en las declaraciones del fiscal a un fiscal Francisco Barbosa. Y es porque efectivamente lo que ha hecho, lo que él ha hecho los últimos años, pero especialmente este último año, es utilizar la Fiscalía General de la Nación como una plataforma política y ese no era su rol. A él no lo pusieron allí para que hiciera política, a él lo pusieron allí para que la justicia fuera imparcial y la justicia actuara con eficacia, que es lo que no está sucediendo en este país, no está sucediendo hoy y no ha sucedido en años, en años, ¿sí? Y aquí todos tenemos y hay grandes casos muy sonados que nos demuestran eso. Entonces, lo que debería hacer el Fiscal General de la Nación es primero separar muy bien sus posiciones políticas, sus ambiciones políticas de su cargo como Fiscal General de la Nación, pues por supuesto que él podría presentarse más adelante, nadie lo impide, pero eso no es, no le corresponde en estos momentos y sí creo que debería haber un tiempo para poder, digamos, ejercer política por fuera de una institución que hoy que es importantísima en nuestro país, no es cualquier institución, todos, todos hemos estado esperando verdad, hemos estado esperando justicia durante décadas, ¿sí? Durante décadas. Así que me parece que 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 bienvenido vuelvo y digo yo en la crítica a no solamente la desproporción de los comentarios, sino al hecho de que el Fiscal General de la Nación esté utilizando la fiscalía para hacer política. Esto no puede permitirse, no debería permitir. Ahí, en estos casos, la justicia que se vuelve parcial y no imparcial, y nosotros necesitamos una justicia eficiente, una portal, o sea, una institucionalización cada vez más fuerte de la justicia, respetar la separación de poderes, afianzar y fortalecer el Estado social de derecho, no utilizar su cargo con fines políticos, y por supuesto, como decía al principio, que la justicia y la seguridad, cuando hablamos de altas dosis de impunidad que tenemos, pues por supuesto están afectando directamente esto, que es una preocupación de todos los colombianos. Quiero volver con el senador Carreño y preguntarle a mí me llama la atención que en su respuesta usted simplemente hace un balance del panorama de lo que está sucediendo hoy en Colombia, pero no no responde a la pregunta si cree que está mal que el fiscal el fiscal general de la nación esté haciendo diferentes pronunciamientos que nada tienen que ver con la justicia en nuestro país, teniendo en cuenta que justamente fue elegido para que le dé ese acceso a todos los colombianos a la justicia. ¿Cree usted que en definitiva ningún proceso ha sido afectado, que todo marcha bien en la fiscalía, independientemente de esos pronunciamientos que ha hecho el fiscal? Pero es que los pronunciamientos que ha hecho, es que es el pronunciamiento que haya cualquier colombiano y más con la responsabilidad que a él le asiste, porque yo no he visto en ningún momento que él haya dicho que quiere ser presidente de la república, es el imaginario que tenemos los colombianos. A mí me yo le digo algo, a mí me gusta un perfil de una persona como el como el señor Barbosa, un hombre institucional, serio, comprometido con el país, que este país necesita hoy volver a encuadernarse, pero es el imaginario que tiene de pronto algunos medios de comunicación y algunas personalidades como lo dice ahorita la honorable senadora Pizarro, y es el es lo que ha vio el contexto de los colombianos, lo que lo que sueñan los colombianos es tener un perfil como el del senador, el el fiscal Barbosa, pero él no ha venido diciéndolo, él ha opinado como opinamos todos los colombianos que vemos que el país cada día es mejora. Vea, le digo algo respecto a lo que decía la senadora. El presidente Petro se comprometió con los colombianos a mejorar todas las comisiones, a mejorar la seguridad de los colombianos y acabar con la corrupción, a combatirla, y y los ejemplos son claros para no ponerlos a repetirlos acá. En este año y medio lo que hemos visto es el país desmejorar todos los temas de 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 inseguridad del país y la corrupción. Casos sonados hemos visto y ustedes los conocen, ustedes los han reflejado, que Dios me dio esto. Pues mire, les tenemos más videos acerca de estas críticas del fiscal Francisco Barbosa en contra del presidente Gustavo Petro. Esto fue lo que dijo también desde Medellín al lado de el alcalde electo Federico Gutiérrez. Hoy hay un desorden absoluto de orden público en Colombia. Le quedó grande el orden público a Gustavo Petro en Colombia. Le quedó grande el orden público y la seguridad a Gustavo Petro en Colombia. Sí, porque es que el problema acá es que el presidente de la república no encarna hoy la institucionalidad colombiana. Él encarna la anti institucionalidad colombiana. Bueno, eso es Fulco. Quiero quiero retomar estas palabras y arrancar con el senador José Vicente Carreño. Senador, hablando institucionalidad, que es la expresión que además utiliza ahí el fiscal general de la nación. Un fiscal está para descalificar al presidente de la república. Eso no es ir en contra de la institucionalidad que él mismo señala defender ahí. Pero es que el señor fiscal es un colombiano más que todos los días observa lo que está pasando en el país y no se equivoca cuando dice con toda contundencia y es la verdad que el país ha desmejorado en toda la seguridad. Eso lo vemos todos los días. Vemos, por ejemplo, hoy que la FARC y el ELN sigue asesinando. Senador, perdóneme, pero es que usted dice el fiscal, usted me dice que el fiscal es un es un ciudadano más. No, es el fiscal general de la nación. Es un hombre que tiene unas responsabilidades como representante del estado, como representante del estado. Por supuesto. No debe respetar lo que opine, piense, haga o decida el presidente de la república que finalmente fue elegido democráticamente. Usted tiene razón, claro, es un colombiano con un cargo hoy que representa una de las ramas del poder público, por supuesto que sí, pero le digo algo más, es que precisamente tiene que salir a opinar porque es una persona representativa en el país, por supuesto. A mí me parece que se equivoque en eso. A mí me parece que hay personas que no pueden salir a decir estos temas porque a la vuelta de la esquina se van a amedrentarlos, amenazarlos o asesinarlos. Nosotros que representamos de una u otra manera al pueblo colombiano, pues tenemos que salir a opinar y a decir al presidente en qué está equivocando. Claro que estoy de acuerdo, el presidente tiene que respetarlo, todos lo respetamos por la dignidad que él representa, pero eso no quiere decir que no podamos salir a opinar. Yo. Adelante, senadora María José. Sí, es que mira, yo creo que uno no puede justificar lo es justificar. Sí, eso de entrada. El fiscal general de la nación, como tú bien decías, Juan Pablo, no es cualquier colombiano fiscal general de la nación y cuando sale y hable está saliendo a hablar como fiscal general de la nación. Es más, en el video que acaban ustedes de presentar, lo hace en medio de un consejo de seguridad en la ciudad de Medellín. Por favor, él no está hablando. Es que que lo hagamos, perdóname, José, tú y yo, como senadores de la república, es una cosa, pero que lo haga el fiscal general de la nación, el fiscal general de la nación o el presidente de la Corte Suprema de Justicia o la Procuradora General de la Nación o el Contralor General de la Nación son cosas muy distintas. Sí, son cosas muy distintas. Uno no puede igualar al presidente de la república. Sí, con Pablo Escobar. Por Dios, por favor, por favor, es que no hay un grado, dicho, no hay ningún comparativo posible con uno de los mayores asesinos del país y una persona que ha estado en la institucionalidad los últimos 35 años. Es que es fiscal general de la nación. No, señor. Aquí todos los colombianos merecen respeto. Aquí todos merecemos respeto. Así como le dijeron al presidente en su momento. Sí, senadora, permítame, porque es que yo quiero retomar esto que usted está diciendo y transmitirle esa inquietud al senador José Vicente Carreño. Senador, usted le parece, usted es un senador de la república, usted le parece bien que el fiscal general de la nación, que es una de las máximas autoridades judiciales en el país, compare al presidente de la república, con Pablo Escobar, un hombre que secuestró, un hombre que ejecutó atentados terroristas que mataron a decenas, centenares de colombianos, un hombre que contrató a sicarios para que mataran a ministros y a periodistas, un hombre que narcotraficó todo lo que usted se imagina, un hombre que hoy día, hoy día, 30 años después de su muerte, sigue siendo uno de los símbolos, los más reconocidos en el mundo de la mafia y la criminalidad. ¿Usted le parece que esa comparación es correcta por parte del fiscal, senador Carreño? ¿Quién fue Pablo Escobar? Pero le digo algo, el fiscal comparó los momentos, no las personas. Yo no vi que él haya dicho, es que el presidente Petro es igual a Pablo Escobar. Él, él claramente dijo, Pablo Escobar puso patas arriba del país, por decirlo de alguna manera, y hoy el gobierno no, no encuadra, o no arranca a hacer el trabajo que le puso a los colombianos, pero no hizo la contratación de personas como tal. Y si no, yo creería que... ¿Y cómo hizo eso? José, pero perdóname, José, ¿cómo puso en jaque el país Pablo Escobar? A través de atentados terroristas, asesinando policías. Por supuesto que sí. Asesinando a cientos de colombianos y colombianas. Por supuesto que sí. Entonces, por favor, no me vengas con comparar, por favor. Por favor, José, yo te llamo a la sensatez y te lo digo con todo cariño. Tú puedes estar en contra de Petro y querrás defender al fiscal general de la nación, pero hay cosas que son indefendibles. Yo sí te pongo que te pido que te pongas en tu lugar de senador, de la república. No, por supuesto. Tú, que eres del Centro Democrático y yo, defendamos la institucionalidad de este país y defender la institucionalidad de este país. Es a salir a rechazar las cosas cuando no están bien. Y lo que hizo el fiscal general de la nación en sus declaraciones no está bien. Por Dios, no lo justifiques, porque es injustificable. No, no lo estoy justificando, pero si analizas el video, nunca comparó las personas. Comparó momentos históricos del país. Lo que pasó... La verdad, María José Pizarro, es que esos momentos en los que se puso en jaque la institucionalidad fue a través de atentados terroristas. ¿Usted cree que el presidente Gustavo Petro también está poniendo en jaque la institucionalidad como lo hizo Pablo Escobar? No, no. El presidente Petro hoy lo que yo lo que considero hoy es que tiene que tiene que hoy volver a encontrar más el país, que tiene que comprometerse más con las instituciones, con lo que está pasando hoy. Como ejemplo claro le pongo lo que pasa hoy con el ELN, que sigue asesinando, sigue extorsionando y sigue secuestrando. Y no hay desde el gobierno central que le pongan mano dura a ello. Esto es lo que hay que hacer. Y cuando el fiscal habla de la época de Pablo Escobar que puso en jaque el país, hoy hace una comparación, mandó a la persona. Los momentos históricos. Senador Carreño, eventualmente, cuando salga de su cargo Francisco Barbosa, si se llega a lanzar a la presidencia, ¿a usted le gusta como candidato presidencial, eventualmente? Pues, a ver, a mí me gusta un perfil del doctor Barbosa. A mí me gusta un perfil, un hombre institucional, un hombre comprometido, hombre, con toda la gallardía y toda la preparación para gobernar el país. ¿Por qué no? Pero esperemos que sea, es que aquí lo que estamos, nosotros mismos lo que le estamos haciendo, campaña al presidente, cuando, perdón, al fiscal, es que, esto es como el consenso que tienen los colombianos y volvieron figuras presidenciables cuando salió a dar sus declaraciones. Pero yo no he escuchado eso del fiscal, de boca del fiscal, ni de las personas más cercanas a él. Usted no va a decir, bueno, estoy en campaña política y empiezo a decir esto, pero lo que se interpreta por muchos, como María José Pizarro, es que sí está haciendo méritos para ir arreglando el camino de cara a la presidencia. Pero, finalmente, senadora María José Pizarro, ¿esto se queda simplemente como un reclamo público de usted como congresista o se vienen más acciones que ustedes puedan emprender por lo que usted considera una falta de respeto contra el presidente Gustavo Petro? Y también, ¿qué esperar con la vicefiscal que queda a cargo hasta que no se defina de fondo quién va a llegar al ente acusador? Pues bueno, lo primero, evidentemente nosotros estamos analizando muy bien las declaraciones y qué caminos jurídicos se podrían tomar. Y la idea aquí no es entrar en una especie de combate, sino todo lo contrario. Es sencillamente cuando hay una extralimitación de funciones, pues por supuesto, allí quienes estamos ejerciendo un control político, pues por supuesto tenemos que actuar. Y definitivamente el fiscal puede que no avance en la desinstitucionalización del país, pero sí en la desinstitucionalización de la fiscalía, precisamente a través de estas declaraciones. Esto es una tristeza, realmente deprimente este tipo de declaraciones. En relación con la elección de la nueva fiscal general de la nación, pues obviamente instar a la Corte Suprema de Justicia a actuarlo más rápidamente. Tiene tres perfiles de tres mujeres independientes, autónomas, valiosas, que pueden estar al frente de esta institución, que pueden, digamos, darle fuerza, dignidad, autonomía, sobre todo separación de poderes a la fiscalía. En eso yo creo que no hay ningún tipo de crítica a los perfiles que el que y a la terna que presentó el presidente Gustavo Petro. Y pues por supuesto tendremos que analizar, y yo creo que esto es un pendiente en las relaciones de la fiscal Mancera con narcos y el nepotismo que por el cual ya hay serias denuncias en los medios de comunicación. Entonces, para evitarnos entrar en una situación que sí sería crítica para el país, pues lo más importante es que la Corte Suprema avance muy rápidamente con la elección de la nueva fiscal y que no tengamos que, pues bueno, más bien preguntarle a la fiscalía, a los órganos de control, si se están investigando la relación de la fiscal Mancera con con los narcos, ¿no? Esas denuncias que se hicieron y que es muy importante que que puedan que pueda haber claridad sobre ellas, sobre todo cuando pues cuando ella va a ser la persona encargada de la fiscalía mientras se nombra una nueva fiscal. Bien, pues queríamos aquí plantear el debate sobre estas declaraciones del fiscal que pueden escuchar la entrevista completa hoy a las tres y treinta de la tarde en nuestras redes sociales de par en par. Senadora María José Pizarro del Pacto Histórico, gracias por habernos acompañado. A ti muchísimas gracias, Andrea, Juan Pablo, a todos los oyentes de la de la W como siempre un gran abrazo y un saludo para José Carreño que ya en quince días nos vemos por aquí en el Congreso de la República. Como que aquí nos vemos. Senador José Vicente Carreño del Centro Democrático, gracias por acompañarnos. Gracias, senador, muchísimas gracias desde el departamento de Arauca. En segundos nos vamos a Barranquilla. Denuncian a Aire, Aire es la empresa, bueno, no, 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 no. Aire por un presunto detrimento en el cobro de la tasa de seguridad y convivencia. Andrea nos trae esas historias de Barranquilla, recuerden que desde hoy estamos en los 90.1 FM.